¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en mi buen grito yo lo disfrutaré Porque es la tierra donde nació mi Taita Y mi querida madre a mi medio nacer Porque es la tierra donde dejé el ombligo La que me dio la vida y en donde yo me crié Música Si de verdad te quieres María Vente conmigo, ruido de amor Quiero llevarte para donde voy Quiero subir todo con vos Me desesperan a poder verte Quiero tenerte juntico a mí Si tú me quieres, linda María Vivamos esta, viva los dos Si tú me quieres, linda María Vivamos esta, viva los dos Irás a ver cuánto te quiero Es que no puedo vivir sin ti Irás a ver cuánto te quiero Es que no puedo vivir sin ti Vente conmigo, linda María Te darás cuenta que es ser feliz Vente conmigo, linda María Te darás cuenta que es ser feliz Música Música de mi tierra ¡Coderada! ¡Ey! Música 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 Y aunque pudiera volver a esos días, yo no soy el mismo y el campo es igual Aquellos tiempos ya no volverán, en tristeza tan solo pensar Y aunque pudiera volver a esos días, yo no soy el mismo y el campo es igual Música 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 Música